La Asamblea Nacional cerró este 28 de septiembre la tercera sesión ordinaria de la 39 legislatura con la presentación del informe sobre la aprobación de leyes y decretos, en la que se destaca que del 5 de julio al 28 de septiembre se realizaron 21 sesiones plenarias, de las cuales 18 fueron ordinarias. Se aprobaron siete leyes y una reforma en primera legislatura a la constitución política y nueve decretos. Siete leyes y una reforma a la constitución de la república de Nicaragua en primera legislatura, nueve decretos legislativos, de los cuales podemos decir cuatro fueron internacionales, dos pensiones de gracia y dos ratificación de nombramiento, uno de orden económico. Asimismo se realizaron cuatro declaraciones y tres resoluciones. Cuatro declaraciones de la Asamblea Nacional y tres resoluciones de Asamblea Nacional. Que como diputados, diputadas, hemos ido avanzando y avanzando cada día con mayor fortaleza, mayor cohesión para la aprobación de este paquete que digo aquí de leyes, decretos, resoluciones, resoluciones, declaraciones, tuvimos casi, casi podría decir consenso en su aprobación. Únicamente en una de las declaraciones tuvimos algunos presentes y otros que se abstuvieron. Pero para lo que son las leyes y decretos, yo creo que como diputados, diputadas, podemos rendir honores a nuestro general Sandino y podemos decir con mucho orgullo que hemos venido cumpliendo cada día, tratando de ir armonizando aquí mismo entre los que somos los diputados que venimos a este plenario. Noticias 12, Darlene Tellez.